Estuvimos tratando varios temas, pero principalmente había dos cuestiones relativas a las remuneraciones de las jubiladas de amas de casa, donde tienen ahora una asignación especial. Esa asignación especial estaba en la suma de 400 pesos y a partir del 1 de septiembre se va a elevar a 600 pesos. Esta asignación además va a tener un complemento en cuanto a lo que se refiere a los pensionados 40-35. Van a tener un incremento de 250, va a pasar a partir del 1 de septiembre a 500 pesos, es decir, tenían 250 de pensión y ahora van a cobrar 500 pesos. Se duplica esta asignación para el caso de ancianidad e invalidez. Estos dos conceptos de lo que son pensionados 40-35 va a tener ese incremento. Estos serían los puntos principales. Por ahí había un trámite que sí, yo se lo resalté al gobernador, que estaba referido a la culminación de una operatoria. Se había dado en el año 2008-2009 de financiamiento a los productores agropecuarios para siembra a través de Banco de la Nación Argentina. Se lo dieron a las cooperativas, para lo cual salió una ley. La ley estableció el aval del gobierno de la provincia y ha culminado ahora en el mes de julio la operatoria con el pago por parte de las cooperativas de todo lo que se tomó de créditos. Al haber culminado la operación, me parece que el gobierno debe resaltarlo al hecho este de lo que es el accionar público-privado, como dice el gobernador, para poder, en este caso, ayudar a productores, o sea, a generar, digamos, riqueza dentro del ámbito de la provincia. Ustedes saben perfectamente bien que el año pasado tuvimos una helada muy fuerte, ¿no es cierto?, que hizo mucho daño, perdimos por lo menos el 50% de la producción. Entonces los productores están desfinanciados y nosotros no queremos que vuelva a ocurrir. El año que viene lo que pasó este año es que hubo muy poca fruta, ¿no es cierto?, lógicamente con mucha pérdida de mano de obra. Entonces le estamos pidiendo que necesitamos un apoyo financiero para poder poner las quintas en condiciones para tener una buena producción el año que viene. ¿Cuál fue la respuesta en ese sentido? No, fue todo positivo, todo muy positivo, estamos muy conformes con la reunión. También le explicamos de unos convenios que habíamos hecho con Sudáfrica y Australia para traer variedades nuevas y un convenio fitosanitario también con Sudáfrica de intercambio de información. Eso lo vamos a hacer a través del INTA de Concordia, lógicamente, y estamos con el apoyo de la Municipalidad de Concordia, que nos ha acompañado siempre, tanto Nelson Loyo como Gustavo Bordeno. Nosotros consideramos que es central y básico el acompañamiento de quienes son los responsables directos institucionales que están al lado de la gente continuamente. Yo creo que en esa combinación existen las grandes posibilidades que tiene la citricultura entrerriana y me arriesgaría a decir la citricultura del NEA como para salir de la problemática actual, que no se convierta siempre en un problema político de subsidios, sino que tenga las condiciones necesarias para cuando existe un problema resolverlo. Muy bien cómo funcionó el turismo, una revancha que estábamos esperando en el sector turístico porque las vacaciones de invierno el clima no nos había ayudado mucho, y creo que estamos en condiciones de decir que fue la provincia con mayor ocupación hotelera en el país. La mayoría de la provincia trabajó a full, las actividades estaban preparadas, se desarrollaron con normalidad, hubo mucho consumo. Quienes intervienen en esta cadena de valor que es el turismo, trabajaron mucho y fueron muy demandados, tanto el turismo activo, las actividades del aire libre, las termas, la venta de regionales, los torneos de pesca que había, los encuentros culturales, los encuentros de teatro, todo funcionó de mil maravillas, el turista se fue muy contento también de la provincia, pudo disfrutarlo y eso es lo que nos pone bien porque seguramente van a volver. Nosotros estuvimos superando el 90%, 92% de ocupación en alojamiento, una estadía promedio de dos días y medio por turista, y un gasto promedio de 360 pesos por persona por día. Todo en lo ancho y a lo largo de la provincia es un ingreso económico de manera directa de 60 millones de pesos a la actividad económica de Entre Ríos que lo ha movido el turismo y bueno, los puestos de trabajo que genera el turismo se van afianzando porque este calendario de fines de semana largo nos posibilita, más que ninguna otra provincia de Entre Ríos, consolidar una estadía promedio de 170, 180 días en el año, lo que hace una ecuación muy interesante para quienes vienen a invertir y para quienes trabajan en la actividad.